Amiguitos, ¿cómo estamos? Vamos a jugar un poco de StarCraft Memo, Memo, Heart of the Swarm Así es, al fin voy a jugar este juego Permítanme, se está cargando el juego Tengo 16 de RAM, entonces es muy rápido Me cagué Espérenme, por favor, le voy a mover las opciones Ya me pueden ver, está muy oscuro, que me caga Súper oscuro, no sé por qué chingados pasa esto Veo, no sé cómo hacerle... El brillo está... No veo nada, güey ¿Por qué está tan pinche oscuro, güey? Mames, güey A la mar Ah, mira Puta madre, es el pinche colmo Déjame moverla aquí, güey A ver si puedo subir los controles del brillo Porque está muy oscuro, güey Ahí está La gama está muy... Ya puedo ver mejor Ya creo que está mejor así Ya, ya veo mejor Quién sabe qué chingos pasó, señores Pero bueno Vamos a jugar campaña Órale Mira Heart of the Swarm New campaign Ay, güey No, voy a empezar en... Este... Yo creo que voy a jugar en Hardo Porque ya tengo mucha experiencia en el juego, la verdad Sí, chinga su madre Lo juego, este... En Brutal, güey Porque tengo mucha experiencia La verdad, sí puedo pasarlo en Hard fácil, güey Vamos a ver un video Este es un video Que ya lo había visto, creo Veo, se ve impresionante Ahí van los vikings ¿Qué? ¿Tiene pausa esto? ¿Lo puedo quitar? Sí, ¿verdad? Sí Chinga su madre Vamos a ver, señores Estoy grabando Sí, ok Record Vamos, señores Ya quiero jugar Prince Valerian ¿Qué pasa con ese nombre, güey? Eche nombre feo A ver Órale Uy, no me interesa Claro que sí, puños Bueno, vamos a empezar de cero No Ya lo sé Ya lo sé Sí, animal No hay enough minerals Qué hueva Empezar así Pero pues así es como se empieza Necesito un Overlord Ahorita me va a decir Necesito un Overlord Llegate Adicional Overlords Preparado Estás bien, Kerrigan ¿Puedes morphar más drones? Necesito un Overlord Para morphar algo más Hazlo, entonces Un Overlord no debería hurtar Ya sé, ya sé El Zerg usa a los Overlords Para generar más ofensos Tu máximo de ofensos actuales Se presenta en la parte superior En la parte superior De la escena A pesar de cuánto de ofensos Tienes que usas Si no tienes suficiente ofensos No podrás morphar una unidad No hay enough minerals Ahora tengo que hacer un Spawning Pool Y otro Overlord No mames Excelente Yo planeo parar de aquí Pero vamos a llevarlo un poco más Ahorita mutar un drone En un Spawning Pool No hay enough minerales No hay enough minerals No hay enough minerales El Spawning Pool Permite a la Hatchery De convertir la lava En dos Zerglings No Ni de pedas Sabes que esto va a acabar mal ¿Cierto? Sí Tenemos un ambiente controlado Las gráficas están bien Pinchas pesadas Physics Extreme Models High Ah chinga Pues está bien Quienes saber Por qué chinga Está tan lentón Este pedo Vamos a ponerlo No ¿Cómo ves? Bueno Vamos a intentar Joder primero así Si está lentón Vamos a la verga El Spawning Pool Está terminado Deberías ir a la Cámbea de Test Y inspectarlo No, no No puedo ver Justo bien Desde aquí Gracias Creo que eso es todo Que necesitamos hoy Kerrigan ¡Muy bien trabajo! Si crees que eso Fue bien trabajo Espera hasta que veas esto Yo haré unos Zerglings No hay enough minerales Kerrigan ¿Qué estás haciendo? Poniendo tu ambiente controlado En el Test Voy a hacer Zerlings Zerlings Que horas son además Son las ocho Ahora Ahora ¡Para! No te pedí a crear Zerglings. El problema interesante sobre Zerg, Valerian, es que nunca hacen lo que esperas. ¡Cantar el experimento! ¡Aquí a los Sentrybots para sanitar esas células de guardia. ¡Locada en el nivel sub-level y el poder del Eradicator! ¡Nos hay que salir! Quizás si destruyo tu heredicator, aprendes que no puedes controlar el Zerg. Las heredicatorias están atacando. ¡Aquí, a Finan. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, a Finan! ¡Aquí! ¡Buenos Sentrybots para el Consejo Hélico! ¡Aquí! ¡No, lo lloré! ¡Aquí! Vénganse, venganse para acá Destruya, libera a los Zerling ¡Buen, puedo usarlas! Adicionales Overlordes necesitas Kerrigan, esto no es un juego Nunca es con los Zerg Estas fuerzas están bajo ataque ¡Barran, maricones! ¡Barran! 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 Tengo más Zerling aquí. Bueno, ahora son mis mis. No hay poder contra ellos. Mueren todos. Oh, sí. Véngase todos. ¡Liberan los Zerlings! ¡Liberan los Zerlings! ¡Liberan los Zerlings! ¡Tienes tu punto, Kerrigan! No todavía no lo he hecho. ¡Estoy todavía en tu celo de contenedor. El Eradicator activado. ¡Liberan los Zerlings! ¡Vamos a bailar! Oh, yeah Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby P32 Serling Soy mal, mal jugador ¡La, la, la, la! ¿Por qué voy a jugar otra vez, güey? ¿Por qué, güey? Wow, se ve chingón O sea, estoy ahí, en esa parte del juego ¡Ah! Muy bien ¿Y ahora? Memo Local Time Son las 8 de la noche Uy, mira, qué viejo está ¡Hola, Reynor! ¡Huevo! ¿Estás empezando a regretar de traerme de vuelta? ¡Ja, ja, ja! ¡Nosotros! Te he escuchado sobre lo que sucedió con tu amigo Tychus Estoy desculpa Ay, sí, ay, sí, estoy desculpa Tu hiciste su decisión Yo hice mí Quizás deberías haber dejado él matarme Yo he matado a millones como la Queen de Blades Sí Eso no fue tú, Sarah Leave el pasado detrás Claro que no Soy malo Mala Ok Ok Eso suena bien Sí Adiós ¿Y ahora? ¿Qué pedo? Mi船 está preparado y estamos listos para ir ¡Vamos a tu camino ahora! Eh... Ok ¡Vámonos! ¡Vamos a los putazos! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí es chido! ¡Tatatatata! ¡Oh, ho, ho! ¡Patter Cruiser Operation Road! ¡La verga! ¡Misilitos! ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pedo? ¡Ensector 3, 4! ¡Uh, uh, uh! ¿Y ahora qué pedo? ¡Ah, ja, ja! ¡Se ve poca madre, güey! ¡Pinche Battle Cruiser Person! ¡Yeah, güey! ¡Se nomás agregaron la nave, güey! ¡Y todos lo dejaron igual, güey! ¡Nomás pusieron uno que otro efecto! ¡Se ve poca madre! ¡Los disparos se llamaron! Jim, ¿me lees? ¡Nos leemos a ti! ¡Carrigan! Estoy feliz de que estés vivo, pero estamos cortados de tu lugar. ¡Carrigan! 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 ¿Este gato que no lo puedo controlar o que? ¡Carrigan! ¡Vuelve en la cadena! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la misma página! ¡Sí, baby! ¡Qué bien! Marauder frente. Voy a sacarlo con un blast kinético. ¡Hostelos en la derecha! Pulsando frente. Colocando la tierra. ¡No! Identificado target. ¡Carrigan! ¡Carrigan! ¡Me regenero! ¡Dominion Insertion Team! ¡Aaplausos a sacarlos! ¡Carrigan! 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 ¡Este terminal de recuperación te curará! ¡Y restaurará alguna de tu energía! ¡Buenas suerte! ¡Estoy saliendo de aquí! Parece que esta cosa es todo de agua. ¡Sí, escucho! ¡En la misma página! ¡Pulsando hacia adelante! ¡Pulsando hacia adelante! ¡Suscríbete! Estas marinas están clústras muy fuerte. Debería ser capaz de manejarlos con la agrega de desplazamiento. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Esto está, la mente está clara! ¡Maldita! ¡Exacto! ¡Pulsando hacia adelante! ¡Pulsando hacia adelante! ¡Pulsando hacia adelante! ¡Buenas atardas! ¡Namangas! ¡Fueron! ¡Suscríbete! 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 Una vez más rápida de equipos de inserción de Dominion está llegando. Cuidado. Continuando a dormir. Fue para ser bien. Llegué. ¿Dónde están las emociones? Dejámoslo de su camino. Nosotros nos vamos. ¿Por qué llegan aquí? Ah, son los que lanzaron en la nave. Super tramposos habilidades. Checkpoints. ¿Me curo o no? Tienes toda la vida. Tienes toda aquí. Tienes todos en el35. Siempre haces todo como las manos. Este es el principio. En 3, 2, 1, MAMO. Oh, shit. Oh, shit. Sweeping. Sweeping. ¡Vamos, para abajo! Kerrigan, mis fuerzas han tomado control de la seguridad de la seguridad. Estamos poniendo esta asignatura en el descanso. Hacemos esto fácil a todos y desgraciamos ahora. Están tratando de nosotras. ¡Vamos, cariño! ¡Tenemos que hacerla a través de esas puertas! ¡Suscríbete! ¡Fuerza a ser hecho! Sweeping. ¡Tenemos! En el mismo camino. Cierto. Seguimos. Pulsando hacia adelante. Seguimos. 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 Esto me recuerda a los antiguos días. Mi cabello tiene más gris en él. Y mi cabello tiene más Zerg. Cierto. Hemos hecho. Seguimos. Colocando la tierra. Veo. Seguimos. En la misma página. Llegué. Seguimos. Seguimos. Están a cerrar la área. Seguimos. Seguimos. Te lo he visto. Quiero que se quede. Seguimos. Seguimos. Pulsando hacia adelante. Quiero. Estlahir. Seguimos. Solo. Olen. En la title. V consultation. Oh, shit. Oh, man. Colocando la tierra. Pulsando hacia adelante. ¡Suscríbete! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¿Estás sorprendido? ¡Vengan! ¡Hay solo una puerta más entre tú y la estación de trans. ¡Pinche médica! ¡Mórate! ¡Sí! ¡No. ¡Espera una Mc vuelta! ¡Estamos encerrados zergos! ¡Puedes usar esta consola para secarloslos! ¡Otra vez usamos eso para acceder las defensas de gas! ¡Avejamos! ¡¿Quién abrió los puestos?! ¡Pulente! ¡Vamos! La cae bien, cabrón. La cae bien, cabrón, 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 cabrón. La cae bien, cabrón, 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 cabrón. ¡Haila cuando estés en la caja! Solo tú y yo ahora, Jim. Vamos a salir. ¡Sí! ¡Habla como robots! ¡Oh oh! ¡Cierto! ¡Puñe hacia adelante! ¡Lo tengo! ¡Dominion ha llegado al túnel! ¡F***! ¡Claro! ¡Muy bien, atacando atedra! Ahí la caja bien. Tiene tiempo de pagar. ¡Este tengo. ¡Pero! ¡Aquí! ¡Ole! ¡Suscríbete! ¡Pumí! En la misma pestaña El target identifican los amigas O sea, empuñen hacia adelante ¡Una una pala! El tramo está levantando el ritmo! ¡Fuérrense! En la misma pestaña En la misma pestaña En la misma pestaña Si, empuñen hacia adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda ¡Si serán, si serán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Save! Adiós Y yo tengo este Yo estoy jugando en hardu Es como que Bravo Ya quiero usarme a ser Battlecruiser Purition Pinche navesota ¿Cuanto llevo jugando? Media hora Ahí llegué, putos Huevos, putos Vénganse Yo ya quiero jugar Luego veo la puta historia Pinches aftas de mierda Scaling Detectando fuerzas dominion Y un clúster de Hive Sí Debe haber una vieja vieja aquí Estoy más preocupada De la dominion ¿Qué es? Ok Vamos a ver si puedo recordar como hacer esto La primera cosa que necesito es un pool de spawn Este... Pones... Pones las misiones aquí, güey Ay, no, no, no Ah, tengo que esperar, güey Ah, tengo que esperar, güey Ah... Está bien Sí Sí, estoy escuchando Ya... No, 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 no... Pones las misiones aquí, güey No, 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 no... No... No, 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 no... Comandante, nos encontramos a Kerrigan. Ella está pegada en una base de Zerg. Vamos a entrar, enviamos reforciones. El Dominion nos encontró. Ellos van a golpear a nosotros. No, si yo los pego primero. Descubrimos. ¿Dónde? Fue para... Necesitamos más minerales. Esto es Kerrigan. Ah, tengo reinas también. Cuando el Dominion llegó, se llevaron a mi brood en las cajas. Nos reunirán si podemos matar a los soldados Terran, guardando las entradas cajas. ¿Dónde? Vamos, putos. Seguirán. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¿Cómo chingas me voy a curar? ¡Cúrame no mames! ¿Cómo me voy a curar o qué pedo? ¡No mames! ¡No me voy a curar o dónde más de esos tres Martí ¡Ve no hay uno! ¿Puedo irme siapa? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¡Puedo irme! ¿Puedo irme? en la misma página en la línea, en la área ¡Coverse el campo! ¡Ven de la escena, Zerglings! ¡Fuera por tu queen! ¡Hay más Zerglings en este cajón, mi queen! ¡En la misma página! ¡Supiendo! ¡Ready para acción! ¡Dominion se aproxima del norte! ¡Ya sé, güey! ¡Aquí, güey! A ver, llame a los chingos. Estos están aquí para defender. ¡Tenemos que avanzar, putos! ¡Oh, shit! ¡Sí, escucho! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, no, mami! ¡Oh, güey! ¡Tenemos un putazo! ¡Sweeping! ¡Dale otra vez! ¡Covering ground! ¡Suscríbete! ¡Lo he conseguido, estúpido! ¡Oh, mami! ¡Fuck, dammit! ¡Está cabrón! ¡No le hice tanto gas! ¡Para qué quiero tanto pinche gas! ¡Para qué quiero tanto pinche gas! ¡¡Porque, dammit! ¡Bueno, mi hagas! ¡Para qué quiero tanto brakes! ¡No le hice tanto trash! ¡Suscríbete! ¡Lo he conseguido, parlo! ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡Coscríbete! Trajanlos abajo. Hay una gran fuerza dominion en su camino a la Hidre. ¿Qué? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito animal! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito animal! ¡Qué maldito animal! ¡Qué maldito animal! ¡Qué maldito animal! ¡El Hive Cluster está detrás! Fue muy bueno ahí. ¡Suscríbete al canal! Nuestros fuerzas están bajo ataque Ahorita vengo ¡Vengan a mí! ¡Mi bote ha llegado! ¡Soy tuve para comandar, mi queen! ¡Perfecto! Ahora vamos a ir a su base y destruy ese canón antes de que Jim llegue ¡Nuestros fuerzas están bajo ataque! Si deseas comandar todas tus fuerzas en la batalla, hay una manera de controlarlos todos en una vez ¡No mames! ¿Cómo, güey? ¡Soy un putazo, güey! ¡No mames! ¡Ready for action! ¿Qué es esto? Un CRN. Puxando hacia adelante. Te lo entiendo. Sí, escucho. Un CRN. Un CRN. Un CRN. Un CRN. Tenemos que identificar. Encase certeza. ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 Mira. Mira. Venga, putas. Work to be done. Covering ground. Safety is off. Pushing heads. What is it? What is it? On the same side. Right. Right. Work to be done. Pushing heads. Ready for action. Yeah. Heading out. I gotcha. What is it? Sweetie. Oh. Ready for action. Yeah. I hear you. Safety is off. There you go. Mineral fields. Dependent. Hm. You are everything. I got into control of this. I'm so'p. No. I'm so'p. What are you doing? It's too late. How's that? I missed the hustle. I'm so'p. I'am so'p. No, 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 no. Vamos a echar. ¡Vamos a esperar tu vuelta! Ay, o sea, ¿destruí 10 o cómo? Ay, se lo puedo jugar al normal, güey. Qué fácil. Bueno, ya jugué mucho. Eso es todo, señores. Me voy a detener aquí porque tengo que bañarme y hacer otras cosas. Órale. ¿Esto ya lo vi o no? No me acuerdo si había visto este video. Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Jim, por favor. Jim, háblame. ¡Hala verga! Wow, yo quiero ir a Char, güey. Intercepto la transmisión de dominio. Una madre llamada Nafash, llevó su madre a la madre. ¿Estáόσ memorando? ¿Estás horror? Hum, ya quiero ir a Char! Char! Sé mucho que no voy a Char, güey. Es un planeta que parece como... No sé, güey. Pinche cosa de lave la madre. ¿Quién pido con esa madre? Esa puta cosa está enorme. ¿Quién pido? Llegué. ¿Quién eres? Soy Isha. Tu majestad usaba a guardar todas sus ideas, pensamientos y planes dentro de mí. ¿No recuerdas? Sí, te recuerdo. ¿Quién es? ¿Quién me recuerdas? Tú eres la Queen de Blades. Yo lo obvio. Perfecto. Summona el Swarm y prepara para ir a Corhall. El Swarm está en desarray y no responde tu llamada. La mayoría de los Zergs en Char están bajo la comandad de la Madre Zagara. Ella busca crear su propio Swarm. Mientras ella vive, el Swarm será dividido. El Domingo tiene que ser en la Madre Zagara. Se la va a comer toda la pendeja. Le voy a usar Popo. Una nave especial ser. Ok. Órale. La Madre. Voy a pagar el precio por mis opciones, pero no hasta que Minksk esté muerto. Los dominios se hicieron en casa mientras quedé. Una vez que reclamé... Soy tu padre. La voz está bien chida. Este es el famoso Zerling. Los cagantes te cagaban. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puta madre. Yo creo que me iría por la velocidad. Es más importante que ataque eso. ¿Ya lo hice verdad? Ya está seleccionado. Sí. Es muy bien. ¿La madre era guardia? No. Si ella... No. No, madre. No. Se chingó en este pedo. Dime sobre esto. Es el orden... Bueno. Eso es todo, señores. Aquí me voy a quedar. Gracias por verme jugar, pero ya me tengo que retirar. Voy a... Pues a... Grabar este pedo y voy a hacer mis cosas. Falta de los protos. Deja que salga, va a estar aquí. Está chido el juego. Nos vemos, señores. Este... Se la logan con jabón. Y... Adiós. Si. Se la logan con jabón.